¿Qué tal amigos de Grupo Editorial Expreso La Razón? Amigos, amigas que nos acompañan en un programa más de Mujeres a Bordo. En esta ocasión seguimos con los programas que sacamos a la calle, a las oficinas, para que ustedes conozcan de temas súper importantes, súper interesantes, y en esta ocasión es un gusto que nos acompañe la suboficial Claudia Elizabeth Núñez Álvarez, ella es la encargada del servicio de la Guardia de Género aquí en el estado de Tamaulipas, suboficial, un gusto que nos acompañe en el programa. Buenas tardes, mucho gusto. Y bueno, pues estamos aquí porque resulta que esta policía o esta Guardia Estatal de Género tiene una creación muy reciente, sin embargo, pues bueno, creemos que es importante para apoyar a las mujeres que en algún momento determinado enfrentan alguna situación de riesgo, ella se distinguen por esta, ¿cómo se llama? Banda morada. Sí, banda morada. Que portan en su uniforme, y bueno, queremos que nos explique un poquito su oficial, ¿cuál es el objetivo de esta Guardia Estatal? Sí, el objetivo es contribuir en la prevención y en la erradicación de la violencia contra la mujer y en el núcleo familiar. Así mismo también se previene a través de difusiones en escuelas, en plazas comerciales, para que la ciudadanía tenga un conocimiento de lo que es la violencia y cómo puede prevenirse desde casa. Muy bien, y en ese sentido quisiera que nos platicara un poquito cómo está integrada esta policía de género, sabemos que incluso hay varones que pues obviamente en algunas condiciones de riesgo para las mujeres se requieren de varones, pero en su mayoría está integrada por mujeres. Está equitativa, se trata de serlo equitativo, son alrededor de noventa y tres elementos que están conformados, es equitativo, mitad hombres, mitad mujeres, se busca equitativo, ¿por qué? Porque también se ocupa, por ejemplo, en los casos de donde hay víctimas y están agresores, pues tienen que intervenir ambos, ¿no? Ok, y en ese sentido, ¿cuáles son los principales asuntos que ustedes están atendiendo? ¿Por qué les hablan las mujeres a ustedes para que tengan una intervención? Tienen más confianza por la sensibilización y la como quiera profesionalización que tenemos ambos, tanto todo el grupo está capacitado, ha recibido certificaciones para atender este tipo de casos de violencia. Sí, pero las mujeres, ¿qué es lo que más se duele? ¿Qué es lo que más se quejan cuando les hablan? ¿Por qué motivos les hablan? O sea, ¿las agredieron, las golpearon? Lo que más se da es la violencia familiar, la violencia desde casa, no tanto es la violencia contra la mujer, es la violencia en el núcleo familiar. Y, por ejemplo, ¿cómo operan ustedes? ¿Están distribuidos? ¿Vemos que traen algunas unidades tipo minivans? Sí, aquí en Victoria traemos una van, que esa van se utiliza para los traslados de las víctimas, de la víctima, tanto como sus hijos o familiares cercanos que requieran ser trasladados, ya sea al hospital, ya sea a poner su denuncia, a otro, a un lugar seguro para ellas, esas unidades se utilizan para eso. Y las unidades operativas se utilizan en el caso que haya, por ejemplo, un caso de violencia donde esté el agresor allí, primordialmente se traslada a la víctima para su resguardo por separado, como lo marca el protocolo, y aparte se traslada al agresor. ¿Ya hay más conciencia por parte de las mujeres para acercarse a ustedes? Digo, ahora que hay pues una presencia de mujeres, de policías, ¿hay mayor confianza? Si hay ese acercamiento, ¿cómo andan en números o en estadísticas sobre las atenciones que ustedes han estado ofreciendo? La confianza sí se siente, se percibe desde el primer momento en que uno llega a atender los reportes, ¿verdad? Desafortunadamente pues es una tarea difícil erradicarla, no se va a poder erradicar de la noche a la mañana, se está trabajando en concientización, por eso el caso que le comentaba yo de hacer difusiones, tanto en escuelas, tanto en plazas, públicas, para que la mujer sepa que no está sola y que hay autoridades que pueden atender sus problemas. Me imagino que después de que ustedes tienen una intervención se le da un seguimiento obviamente a los casos que a ustedes les llegan, aunque su intervención sea solamente como de contención, pero si hay un seguimiento. Sí, claro, claro que sí, anteriormente lo que se quedaba era voy atiendo el llamado y hasta ahí se quedó, ¿verdad? Entonces afortunadamente ahorita la preocupación y la disposición por parte de la Secretaría de Gobierno del Estado es darle seguimiento al caso de la víctima. Nosotros como primer respondiente vamos, observamos, el compañero en campo tiene la capacidad de decir qué tipo de violencia se está presentando y en base a eso, si la víctima requiere primordialmente asistencia médica, se traslada al médico. Si la víctima está estable, se canaliza a la fiscalía. ¿Qué pasa allí? El elemento va y la lleva a la fiscalía, espera a que se desocupe la persona de hacer su seguimiento, su denuncia, posteriormente es traslada a su domicilio o algún domicilio seguro para ella. Si a la víctima en ese momento le dicen, tiene cita para el día de mañana con el psicólogo, con el médico, la unidad está disponible para que la unidad vaya. La unidad va a atender a la víctima cuantas veces sea necesario como lo marca el protocolo. Muy bien, hablaba usted de presentar denuncias, las llevan en el momento después de ocurrido el hecho. Sin embargo, también tenemos entendido que en ese seguimiento hay mujeres que se retractan y ya no van y ratifican sus denuncias. ¿Cómo andamos en ese nivel ya de fortaleza de las mujeres para decir, sí, ya denuncié y quiero ratificar mi denuncia? Sí, lamentablemente son más los casos en que la víctima se desiste a ratificar su denuncia a que ratifique. Como le contaba, es difícil, sí es difícil, pero yo creo que con persistencia se va a lograr hacer algo. ¿Por qué, qué les comentan ellas? ¿Por qué dicen que no, que no quieren seguir con la denuncia? Digo, hay veces que se dice, es que dependen económicamente el marido y pues si lo dejan, ¿cómo van a seguir? Es a lo que ellas se enfrentan, ¿no? La mayoría de las veces es el temor a depender económicamente de una persona. Entonces, ahorita por eso se le dan a conocer ellas las instancias, instituciones de ayuda a las que pueden acudir, ¿no? Está la fiscalía, ves al Instituto de la Mujer, de hecho, a veces les dejamos los trípticos o teléfonos a donde ellas puedan asistir. Cuando es su deseo en ese momento ir ella a recibir información, nosotros la canalizamos, la llevamos para que vaya y reciba la atención que necesita. En esas capacitaciones que ustedes están ofreciendo, hemos visto a elementos de esta guardia de género en acción, viendo cómo han ido a secundarias y creo que hasta preparatorias hablando sobre la violencia en contra de la mujer y estamos viendo también en uno de los documentos que ustedes tienen en donde hablan sobre el ciclo de la violencia, que hay un ciclo de la violencia, no sé si tenga ahí un poquito que me pueda comentar al respecto. Es lo que comentábamos ahorita, ¿verdad? Es el ciclo y ahora sí que es como un anillo, ¿no? Que no tiene, no tiene fin desde la contención, desde la agresión y hasta la luna de miel. ¿Qué pasa? Te, te llevo florecitas, te pido perdón, lloro, te digo que voy a cambiar y vuelvo a recaer a lo mismo. Se le hace mucho hincapié a las personas cuando hacemos ese tipo de, de pláticas que se ven identificadas, se les presenta el violentómetro, no sé si por ahí. Sí, también por aquí lo, lo, lo traigo, vamos a leerlo un poquito también ahorita que tengamos este oportunidad porque hay personas que no lo conocen o no lo conocemos, ¿por qué no decirlo? Porque yo, por ejemplo, yo no enfrento violencia porque yo vivo sola. Sí, sí, sí. Desde hace mucho tiempo, pero muchas personas no lo conocen, ¿verdad? Sí, no, no lo conocen y lo que tratamos de hacerles ver es, léalo, identifícate en qué nivel te, te encuentras. Y si ves caras de asombro. Sí. Cuando van a las talleres, a las escuelas, hasta los jóvenes, adolescentes, ve uno las caras de asombro que tienen. Lo que lo toman a morbo, lo toman a risa. A juego, sí. Hay algo ahí. Así es, y por ejemplo, entre los jóvenes es común que en las pláticas les dicen, ay, me aventó, ay, me pellizco y efectivamente lo ven como un juego, sin embargo, desde ahí ya estamos viendo que hay una violencia, ¿no? Sí, así es. Y por ejemplo, aquí en esto, para que nos platique un poquito, ¿cómo podemos medir los niveles de violencia? Los niveles de violencia, por ejemplo, empezamos con que te hace bromas lientes, ay, ese vestido se te ve muy feo, ay, te ves gorda. Después te empiezan como que a pellizcar, bromeando, ¿no? Y va subiendo de tono, ya te empieza a empujar, te empieza a ofender, te piensa a este, a violentar, ya hasta que llega más y te puede, te puede mantener aislada, te puede golpear, te puede prohibir amistades, te puede prohibir que hagas llamadas telefónicas, te puede retener tus teléfonos, te puede retener tus tarjetas de banco y te puede manipular con el dinero, ¿no? Con la economía. Sí. Entonces, tiene que ir uno identificando ahí y tiene que ir uno viendo, ah, caray, esto ya se salió de control, esto ya no es normal. Y yo les comentaba, por ejemplo, en una empresa que fuimos a darles unas pláticas. Sí. No, pues que la violencia nada más física, digo, no, hay violencias, hay acciones que no se notan, no se ven y piensas que es normal, ¿no? Hace días una plática que nos daba una licenciada nos decía, este, la, como que la tristeza no, no tiene, no tiene rostro, no tiene cara porque la, la, la disfraza. Así es. La disfraza. Sí. Entonces, sí, sí es cierto, ¿no? Entonces, yo les decía a ese empresario, le comentaba yo, bueno, ¿qué pasa cuando el esposo te da 100 pesos y te dice, ten, es todo lo que hay, hazte garras, ¿no? Haz almuerzo, comida y cena. Y lo empiezas a ver como normal. Pues bueno, nada más me dio 100 pesos, alcanzamos. Pero, ¿qué pasa cuando le dices tú, ya se me acabó el gas? Y te empieza a gritar porque se te acabó el gas. Ajá. ¿Qué pasa cuando le dices, no tengo agua? Y se te empieza a gritar, ¿no? ¿Qué pasa cuando le dices, es que no tengo aceite, no tengo carne, no tengo huevo? Y empiezan ahí. Entonces, ya es cuando empieza el ciclo de la violencia, ¿no? Es cuando empieza, les ponía yo un video muy, muy corto. Sí. Donde viene la escalera de la violencia. Ya piensa al hombre, a gritarle a la mujer. La mujer se desespera ante, ante su ansiedad, ¿no? De decir, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le hago para hacer rendir el dinero? Le grita al hijo, el grito le grita a la mascota. Entonces, es un ciclo que ahí va, ¿no? Y que ahí llega el hijo gritando a la escuela y así, pues, se reproduce, ¿no? Se replica. Entonces, no nada más es violencia, la violencia psicológica, por ejemplo, la violencia económica. Sí. La violencia que hacen al utilizar los hijos, la violencia vicaria, que utilizan los hijos para manipular con los hijos. Ah, sí. Es un sinfín de casos, ¿verdad? Que la ciudadanía a veces desconoce o normalizamos y pensamos que, que es normal. Lo que yo comentaba, es muy importante trabajar con los hombres. Básicos, sí. Porque trabajamos con, con, con la mujer. La mujer, yo creo, ya está con esa mujer al revés y el derecho, el, el, el violentómetro, pero no queremos aceptar lo que estamos en esa situación. Pero el hombre a lo mejor no lo conoce. Así es. El hombre a lo mejor no sabe ni siquiera que está violentando a su esposa porque son generaciones tras generaciones que él viene viviendo de esa manera. Entonces, hay que participar en conjunto y educarnos juntamente, ¿no? Educar tanto al hombre como a la mujer en estos casos, en estos temas de la violencia. Muy bien. Vimos, recientemente, el gobernador presentó su primer informe de gobierno el quince de marzo y habló de números, habló de cifras de, del trabajo que ustedes han venido realizando. No sé si me pueda platicar un poquito sobre estas cifras, sobre estas estadísticas. Nosotros hemos estado trabajando a lo largo desde que se inició la guardia de género, este, hasta la fecha en dar talleres en escuelas alrededor de setecientas, ya, ya incluyendo lo que es la, la difusión en plazas y centros educativos, unidades deportivas, para la prevención, como le decía, y disminución. Pues, sí se han elaborado talleres con, con número de participación muy importante en cuestión de la ciudadanía. Y sí participan, la verdad, es para nosotros muy importante y satisfactorio ver, por ejemplo, en las escuelas donde vamos nosotros, los niños son muy participativos. Sí. Los jóvenes igual. Ahorita pedíamos el apoyo en que los padres también se involucraran. Afortunadamente, ahorita los compañeros andan, este, impartiendo un taller y ya son con, con padres de familia. Tienen desde las siete de la mañana hasta ahorita todavía continúan ellos en práctica. Entonces, sí hay participación y ayuda de los centros educativos en coadyuvar en ese tema tan importante. Es importante mencionar, no sé si también lo tenga a la mano y nos lo pueda compartir, qué tantos servicios habrán ofrecido ustedes, no sé si en lo que va de este año o desde la creación de, de la policía o de la guardia estatal, qué tantos servicios habrán ofrecido. La guardia estatal de este género como tal, yo creo como alrededor de dos mil atenciones, tres mil atenciones a casos de víctimas de, de violencia en particular. Únicamente de, de violencia. Este, de allí pues, es en su minoría, son como ciento ochenta, por ahí alrededor, doscientas, que solicitan traslado a la, a la fiscalía, a la FENAM, o en su caso con algún familiar. Ok. Por ahí este, se logran las detenciones de, de, de los agresores, se ponen a disposición. En los que no, en los que la víctima no quiere poner su denuncia, pero está el agresor ahí, bueno, se mandan a, como medida preventiva, se mandan a lo que es a barandilla. Ok. Sí. A fin de darle seguimiento de todos modos a su caso. Cuando es muy recurrente y la víctima no desea poner su denuncia, lo que hacemos nosotros a manera de prevención es dar recorridos por la, por la zona, por sus colonias, para como quiera disuadir un, un poco ese aspecto. Pero, como le comentaba, estamos trabajando en, en ello, para que la víctima tenga el valor de ratificar su denuncia. Muy bien. Y, y por ejemplo, esta presencia, eh, ha servido, o, o se tiene esa perspectiva de que su presencia, su creación, eh, también contribuya a reducir los, eh, feminicidios. Digo, Tamaulipas había estado con números muy, muy bajos, de repente tuvo ahí un repunte, eh, se puede contribuir a, a, a frenar también este delito, que es el de, pues, mayor impacto, eh, de violencias en contra de las mujeres. Claro que sí se puede contribuir, como le, le vuelvo a comentar, estamos trabajando en prevención, en prevención, y no nos vamos a cansar a manera de estar haciendo difusión, prevención, y, y operatividad en, en, en campo, y continuar en las escuelas, con tocar puertas, ya nos abrieron puertas en las empresas, tocar puertas en las empresas, ¿por qué? Porque quizá hay empresas que carecen de, de áreas jurídicas, o que carecen de asesoría, pero, pues, nosotros tenemos toda la disposición, la Secretaría nos está apoyando, eh, bastante, la verdad, para darnos la oportunidad de ir y, y acercarnos a la ciudadanía. Ahorita, pasando el mes de marzo, nos van a acercar con las, en las colonias, con los líderes de colonia, para también llegar, porque nosotros comentábamos, es bien difícil a veces, que el padre o la madre se acerque a tomar una plática de las escuelas, ¿por qué? Porque trabajan la mayoría del tiempo. Sí. Entonces, pues, nosotros estamos 24 a 7, nosotros no, no hay ningún problema que nos manden un sábado, un domingo, a dar las pláticas a las colonias. Sí. Entonces, eso va a apoyar mucho, ¿por qué? Porque involucras a toda la familia, involucras al padre, involucras a la madre, involucras al, al menor, en diferentes actividades. Sí. No sé si lo han, han podido observar, nosotros tenemos diferentes actividades, con, depende al área educativa que vayamos, ¿no? Sí. De la sociedad a la que nos enfoquemos. Al que se están dirigiendo. De menores, a adolescentes, jóvenes, adultos, entonces, sí traemos un panorama de presentaciones diversas para llegar a la ciudadanía. Y, por ejemplo, ahorita, ¿en cuántos municipios se están operando? ¿Están enfocados un poquito más aquí en Ciudad de Victoria? Hoy estamos en la zona sur, Tampico, Madero y Altamira, y aquí Victoria. ¿Con proyecciones de crecer, obviamente? Proyecciones de crecer, obviamente, sí, porque, ahora sí que la violencia no nada más está aquí, la violencia está en todo el estado. Entonces, sí, con proyecciones de crecer, de replicarse. Como le comento, el personal está capacitado, este, recibimos una capacitación en octubre, nuevamente nos volvieron a, a, a dar otra capacitación en el mes de enero y nos van a volver a otra capacitación. Estamos recibiendo capacitación constante. Y, y, por ejemplo, las denuncias son directas al 911, ¿tienen alguna línea ustedes directa también para comunicarse? Todas las denuncias son al 911. Ya si en su recorrido los compañeros llegan a, a presentar un caso de ese tipo, se toma de todos modos. No porque la persona no haya comunicado al 911, no se le va a atender, claro que no se atiende a la, a la llamada. Muy bien. Eh, un llamado por parte de la policía o la guardia de género hacia las mujeres en el momento en que se sientan agredidas, en que se sientan atacadas, que recurran a, a ustedes. Claro que sí, está la línea, como comentaba, el 911, el 089, está, pues igual, las 24-7, para que puedan ellas llamar, comunicarse y solicitar el apoyo de la, de la guardia de género. En lo particular, nos manda como primera estancia a nosotros, porque somos los que atendemos los casos de, de violencia, y, pues, que se dejen ayudar. Hay muchas instituciones ahorita de apoyo a favor de, de la reconstrucción de tejido social, a favor de la, de la mujer, y hay instituciones, por ejemplo, yo las, como lo comentaba hace rato, el Instituto de la Mujer. Ajá. Este. Pueden acercarse allí, son totalmente gratuitas las asesorías, a la fiscalía, son totalmente gratuitas, al DIF, son totalmente gratuitas, entonces, era algo con lo que se topaba la ciudadanía, no decir, es que no tengo dinero, es que si para ir con el psicólogo me van a cobrar, si para llevar a mi hijo con el psicólogo me van a cobrar, si para recibir atención jurídica, de qué, qué voy a hacer, me van a cobrar, no, todas estas, esas áreas ofrecen todos los servicios gratuitos. Ok, no, pues, interesante, interesante conocer todo este trabajo, toda esta función que realiza en su oficial Claudia Núñez, un gusto que haya podido, pues, participar aquí en Grupo Editorial Expreso La Razón, y desde luego, bueno, pues, reiterar a nuestros amigos, a nuestras amigas que nos están viendo que la violencia es algo que no debe existir, mucho menos hacia las mujeres, es algo por lo que se está luchando, y bueno, Claudia y más de 90 elementos de esta guardia de género, son parte del grupo de contención hacia las violencias. Agradecida, muchas gracias. Muchas gracias.